A su señal, jóvenes, para la música. El departamento de Yodo fue informada por el profesor Salvador Castellanos. El abuelo del profesor Castellanos, llamado Justiniano Castellanos, y su hermano, Rosemilo Castellanos, dieron inicio al rescate de este baile allá por los años de 1835. El abuelo del profesor Castellanos El abuelo del profesor Castellanos El abuelo del profesor Castellanos ¡Gracias! ¡Gracias!